El IBEX 35 ha abierto este martes con ganancias del 0,73% y por encima de los 8.300 puntos, un nivel que intenta mantener, todo en una jornada de escasas referencias macroeconómicas y donde el foco de atención estará puesto en la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lacart, desde Portugal y las pistas que pueda ofrecer en materia de política monetaria. Por valores, Repsol impulsa el IBEX 35 con avances superiores al 2%, subidas también superiores a los dos puntos porcentuales para bancos como Bank Inter o Sabadell. Entre los títulos más alcistas destaca también Melia Oteleas. En cambio, en el lado de las caídas, Fluidra, Roby y Celnex son los más bajistas. Avances en Europa para los principales índices del viejo continente en el último tramo del primer semestre del año. Anoche en Wall Street vimos leves retrocesos para la principal bolsa del mundo y este martes tendremos pocos datos sobre la mesa. Se publicará el índice de confianza del consumidor en julio en Estados Unidos y también en Alemania. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos también sube. El rendimiento de la deuda española a 10 años alcanza el 2,73% y la de Alemania el 1,62%. La prima de riesgo española se sitúa en los 110 puntos básicos.